Ok, les voy a enseñar una de las cosas más poderosas en las apuestas, el indicador más poderoso para proyectar juegos, está aquí, esto es lo que se llama, pueden ir a zcodeapuestas.com, zcodeapuestas.com, ahí pueden suscribirme para tener este software, ok, pero van aquí, en cada juego, funciona excelente en todos los deportes de Moneyline, como baseball, football, NHL, ok, que es hockey, y ahora hockey es uno que me encanta, y pones aquí la línea, por ejemplo, aquí podemos ver la línea de Anaheim contra Montreal, ok, y podemos ver que está favorito, en este ejemplo está favorito Anaheim, ahora, lo que quieres ver, ok, y esta es la línea que pone Vegas, ok, 141, y esto es un indicador que chequea el movimiento sobre esa línea, así que aquí, quiere decir que es menos 141, quiere decir que Anaheim estaba favorito, quiere decir que se ha puesto 141, gano 100, salgo con 241 dólares, si pongo 141, gano los 100, recupero mis 141, obvio, así que aquí, lo que quieres ver, es movimientos fuertes de esta línea, es movimientos fuertes de esta línea, yo siempre digo por lo menos unos 10 a 15 puntos, ok, quiere decir que quieres ver, en este ejemplo se fue de 141, aquí estaba estable la línea, y de 141 bajó, cabal antes del juego, a 127, ¿por qué? esta línea se mueve como colocan las apuestas, y los grandes empezaron a apostarle a Montreal, antes del juego, y eso causa que se mueva la línea, y tú quieres seguir los sharp bettors, lo que se llaman sharp bettors, son los fuertes, el color de atrás, el color de atrás, te dice, el porcentaje, de las apuestas, quiere decir que el 75% estaba con Anaheim, porque ellos eran el favorito, ok, sí que eso es lo de Álvaro, cuando tú miras que está, pero quieres ver un movimiento fuertísimo, y este juego es hoy mismo, ahí pueden ir a ver, ahora mismo están jugando, es uno que yo tomé, y Montreal, está en el tercer quarter, ¿verdad? el hockey va a ir a tres quarters, está ganando, ok, así que ahí pueden ver, el sistema está ganando 4 a 2, ahora pueden ver otro que ha tenido, y esto es lo que filtran, y esto sin saber de hockey, puedes ganar, este es el indicador más poderoso, llevo bastante tiempo, sports betting, y quiero enseñarte, poquitos, right, y escanear los mejores movimientos, pero el juego de esta noche, ok, si van aquí, Los Angeles, ok, contra Arizona, ok, fuertísimo movimiento contra, acá, ok, y eso es que casi todo, el porcentaje de la apuesta está con Los Angeles, y fuertísimo movimiento en la línea, right, de 195 a 169, así que ahí hay 85, 65, más de 25 puntos, que es fuertísima movida, yo digo, ya con 10-15, es fuerte, así que esta es muy fuertísima movida, contra Los Angeles, así que la jugada en esta sería, vas a tu casa de apuestas, en este caso estoy usando Beckers, pones hockey, en este caso el deporte es hockey, NHL partidos, y la jugada más con probabilidad de éxito, puedes jugar a que solo gane Arizona, pero sabes que va a ser cayendo así, como son en casa, yo juego aquí el 1.5, que quiere decir esto, que todavía Arizona puede perder por 1.5, por 1, y gano el juego, así que si Arizona gana, gano el juego, si Arizona pierde por 1, todavía gano el juego, mientras no pierda por 2 goles, gano el juego, así que cuando combinas estos Live Moments, y si tienes la opción de jugarle el más 1.5, porque si le voy a hacer el menos 1.5, quiere decir que tiene que ganar por más de 1.5, pero aquí está, y aquí puedes poner, a ver, ponerte luego 2.000 dólares para ganar, puedes poner lo que quieras, en este caso 2.000 dólares te paga 900, pero está siendo súper seguro, así que me gusta esta apuesta, síguenla esta noche, y esto es como usar la herramienta para encontrar ganadores, ok, sin saber nada de deportes, es lo más fuerte en análisis, right, en deportes, y ahora está favorita de época, porque, para tener esta herramienta, porque viene, puedes hacer esto en hockey, que está ahora hasta junio, y ahora en abril, hasta octubre, que empieza baseball, que son los dos favoritos que me gusta ver, estos Line Reversals, ok, así que éxitos, y nos vemos, dejo la que le ayude a esta herramienta de Line Reversal.